¡Qué interesante! ¿Y tú pones las mismas tapas cada día o tienes que variar? No, normalmente se varía. Tienes un volumen, tienes un tipo de tapa en verano. En tapa de verano la gente quiere más fuerte, hace más frío, entonces haces lo que se llama equipotaje. Son tallos, es magro, es oreja, es sangre, cuellos. Eso es más tipo un poquito sopa castellana. Nosotros como damos también algún menú y demás, pues muchas veces hacemos un poquito más. Hacemos unas patatas con costillas, hacemos más y los hemos dado de producto también. En verano pues es más, digamos, más de fritoleo. Es más, pues eso, un poquito a lo mejor unas gambas de estas que no salen muy caras. Unos langostinos a la plancha, unas patatas bravas, unas concretas, cosas de embutido, bastante mucho embutido. O cosas a lo mejor, si cuando viene la gente a las horas puntas, pues normalmente tienes ya, o tú haces algunas cosas que haces agrario, pues a lo mejor algunos canapés, tipos de canapés y demás, tipo sándwich. Y luego nada más que le vas calentando en la sándwichera y punto, ¿no? Porque hay un montón de gente que no te da tiempo a calentar o de hacerlo. Entonces para eso tienes que estar tú para hacer esas cosas, ¿no? O incluso lo que dices tú, tipo fritoleo, compras algo frito o, no sé, lo que te puedo decir ahora, pues unas colretas, un pescaí todo lado, unos calamares, calamares. Y que ya está ahí, entonces, claro, tú lo abres, pum, va, y metes en la fridola y tienes para 4 o 5 meses ya, ¿sabes? Entonces tienes que estar así. Sí, sí, sí. En el momento, tienes que apañártela de alguna forma. Y otra pregunta, por ejemplo, en Inglaterra, si pides una cerveza, pagas la cerveza, ¿vale?, en la barra, ¿vale? Aquí pides y luego pagas después, al momento de salir. ¿Has tenido algún cliente que ha hecho un simpa? Sí, siempre, siempre los hay. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? Siempre los hay, normalmente, vamos a ver, este es un bar de barrio. La clientela, el 90% te viene todos los días. Sí. Entonces, una persona que te viene todos los días, no te lo suele hacer. No te lo hace, pues el que está acostumbrado a hacerlo en todos los sitios. Claro. Y viene… Vale, bar en bar, ¿no? Vale, bar en bar y demás y tal. Pero normalmente suelen ser pocos, porque, bueno, hasta que quiera salir y demás, y yo me doy cuenta, además que siempre tiene su intuición. Claro. Tiene la intuición, cuando está un poquito nervioso, que está para arriba, para abajo, o te habla mucho, una persona que te habla mucho sin conocerla, o sea, y te quiere hacer algún regate, siempre tienes que estar un poquito porque algo quiere. Sí. O se va sin pagar, o alguna… algo, algo hay. Sí, 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 sí. Conoces a la gente, o sea, después de tantos años… Sí. Pues… hay veces que a lo mejor te confunden.